Hola Iris, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Un gusto. Siempre es un gusto estar con ustedes. Iris, ¿cómo arrancó el año Kinetic? Bueno, debería decirte que dado el contexto, bien. Seguramente no hemos tenido en los primeros dos meses del año el mismo volumen de consultas que los primeros dos meses del año anterior, pero a partir de ahora de marzo se ha incrementado muchísimo. Siento que las empresas y los profesionales ya empiezan a pensar que, bueno, la vida continúa y hay que acomodarse y avanzar. Te diría que nosotros que tenemos grandes focos en la consultoría y en las capacitaciones, ha mermado un poquito el pedido de capacitaciones, pero probablemente estemos creciendo en el pedido de consultoría. Creo que las organizaciones usan estos momentos de crisis, las organizaciones inteligentes aprovechan para prepararse para el próximo salto. Y es lo que tenemos que hacer, o sea, sentarnos a sufrir las crisis seguramente no nos saca para adelante. Entonces, en el rubro de consultoría estamos recibiendo mucha solicitud sobre cómo acompañar con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, con nuevas formas de gestión, cómo acelerar la estrategia. Estamos trabajando muchísimo con todo lo que es, esto es muy conocido, metodologías OKR, que lo que ayudan es a acelerar la estrategia. Ya no hay tiempo para que las empresas piensen que su estrategia se define para todo el año y la medís en octubre, noviembre. Entonces, aceleramos la estrategia, reorganizamos los equipos, implementamos nuevas tecnologías y con todo eso vamos ayudando a que las empresas diversifiquen, den un salto y superen cualquier dificultad que se esté produciendo. ¿Y por qué notas que en capacitación por ahí no arrancó como ustedes esperaban? Yo creo que por un tema de prudencia. Las personas esperaron entre... ¿Prudencia o costos? Y las dos cosas seguramente. Me gusta decir más prudencia, porque el costo tarde o temprano lo van a terminar pagando. Hay gente que iba a consumir con nosotros nuestras ediciones de verano y lo mismo las están consumiendo ahora a partir de marzo. La particularidad que nosotros hemos tenido siempre es que nosotros tenemos, de todo lo que hacemos, ediciones de verano. Esas son las que no estuvieron tan demandadas como años anteriores. Porque yo creo que ahí las personas estaban como ubicándose en esta nueva realidad. Y ya ahora en marzo dijeron, y voy para adelante. Y lo hago. Planteaste algo recién muy inteligente. En estos momentos de crisis, uno tiene que prepararse para lo que viene. Sí. ¿Todas las empresas entienden el mensaje ese? No lo sé. No me animaría a decir que todas lo entienden. Sí te puedo decir que cada vez más lo entienden las empresas. En definitiva, uno no puede sentarse a esperar. Lo que tiene que hacer es aprovechar. Ante las crisis, la oportunidad es una frase trillada, pero es una frase real. Y la oportunidad es, me capacito, me fortalezco, innovo, pruebo cambios en mi organización, pruebo cosas nuevas. Estamos teniendo muchas empresas que hacen con nosotros como un laboratorio para explorar nuevas posibilidades. Entonces los recibimos, trabajamos con sus equipos y exploramos nuevas alternativas. Y este es el momento para hacerlo. Para que cuando la economía despegue estén listas para avanzar. Y al momento de presupuesta, Ariris, ¿notas alguna reticencia por parte de las empresas o no? Y los presupuestos están más bajos, están más cuidados, están más controlados. Lo que está ocurriendo es que se vuelven más selectivas las empresas. Entonces, yo de pronto hoy tengo un cliente, una multinacional, con la cual estamos trabajando con toda su área de capital humano, con 75 personas que manejan el área de capital humano, en una propuesta innovadora que ellos mismos me dijeron, si yo tengo que mirar el presupuesto, esto no lo tendría que estar haciendo. Nuestro presupuesto de capacitaciones está al 50% en términos relativos del año anterior. Sin embargo, esto que nos propone Ariris, significa para nosotros reordenarnos de una manera estratégica. Lo vamos a hacer. Entonces, empiecen a ser más selectivos y elegir aquellas propuestas que los ayudan a crecer, a diversificar. Por ejemplo, las propuestas nuestras, que siempre fueron propuestas orientadas a la gestión, hoy en día están orientadas a la tecnología. Incorporamos en todo lo que hacemos y trabajamos mucho con inteligencia artificial, blockchain, contratos inteligentes, sin abandonar lo que hicimos siempre. ¿Tanto se habla de la inteligencia artificial? ¿La verdad que es un boom? ¿Es lo que se viene? ¿Ya está acá? ¿Una empresa para crecer necesita sí o sí de esas herramientas? Mirá, que las necesitamos, las necesitamos. ¿Qué es un boom? Yo te diría que prácticamente sí en este sentido. La inteligencia artificial existe desde hace muchísimo tiempo. Son algoritmos y de pronto es como que despertamos, los redescubrimos y decimos tenemos que hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace rato que existe, solo que ahora la estamos poniendo sobre la mesa y usando muchísimo más. y claramente nadie se quiere quedar afuera. Incorporar inteligencia artificial es incorporar más herramientas para explorar todas las posibilidades que nos da hoy la computadora, que nos da hoy la información que el mundo tiene de una forma mucho más inteligente. Iris, en cuanto a los mercados, ¿cómo ves el posicionamiento hoy de una empresa como la tuya frente a clientes internacionales? Recién hablamos un poquito del tema de los valores, que hoy en dólares ya no estamos tan baratos como antes. ¿Te preocupa o te ocupa? Me ocupa, te diría. Me gustó la palabra que propusiste. Es real. No estamos tan competitivos como antes. Eso nos pone, en lugar de crear ofertas de valor mucho más potentes. Entonces, el negocio hasta acá venía siendo la tercerización hacia el exterior, porque el exterior dice, en Argentina es más barato. En dólares me sale más barato. Y en dólares me sale más barato. Bueno, nosotros hoy, si bien también hacemos de eso hacia el exterior, nuestras propuestas ya son desarrollos completos. Trabajamos con equipos que les llamamos Team as a Service. El concepto de, yo te ofrezco el servicio de un equipo especializado con las garantías de que tiene todas las capacidades que vos necesitas. No un conjunto de personas sueltas para que vos gestiones. También estamos haciendo soluciones integrales. Estamos trabajando nosotros más para el exterior que años anteriores. También producto que empezamos a hacernos conocidos y que hemos sembrado durante los años anteriores. Hoy estamos teniendo proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Gran Bretaña, en Bélgica. ¿Tenían algo en España? Tenemos en España y tenemos en Alemania. Iris, si tenés que definir en pocas palabras el desafío 20-24 para Kinetic, ¿cuál sería? Bueno, a ver, el desafío 20-24. Incorporar tecnología en todo lo que hacemos. Diversificar más aún nuestra oferta en el sentido de, lo que te decía recién, no solo hacemos gestión, sino que ahora trabajamos fuertemente dos alas. Todo lo que es habilidades interpersonales, porque ahí está el diferencial frente a la tecnología y tecnología propiamente dicha. Analítica de datos, blockchain, inteligencia artificial y contratos inteligentes son los temas de los que nos estamos ocupando. A su vez estamos generando muchas alianzas, por ejemplo, en lo que es capacitaciones, hoy tenemos el privilegio de que hay universidades que se acercan y nos buscan para hacer convenios. Y lo que hemos trabajado mucho en estos últimos años y estamos explotándolo en este año, es todo lo que es marketing y marketing digital. Crecimos mucho en esas áreas, nos hemos especializado y ya nuestros clientes nos piden que integremos ese tipo de servicios a nuestras propuestas. Gracias por venir Iris. Un gusto, como siempre.